Se viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno, también Y si te viene alguna duda Ven y agarra la que está dura Si esto no es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno, también Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno, también Y si te viene alguna duda, che Ven y agarra la que está dura Si esto no es una dictadura ¡Vamos carajo! Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta, de tu infierno, también ¡Vamos! Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta, de tu infierno, también Y ya no hay ninguna duda Se está pudriendo esta basura Pisura ya la dictadura De rey Volvió la mala Fue corta la primavera Cerdos miserables Comiendo lo que nos queda Se llevaron la noche Nuestra última alegría Que te poniendo huevo Para salir esta duena Se viene el estallido Serene del callido De mi guitarra, de tu gobierno, también Serene del callido Serene del callido De mi guitarra, de tu gobierno, también Y ya no hay ninguna duda Se está pudriendo esta basura Si esto no es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es?